Y vamos a hablar de la salud que se cruza con la educación. Confluyen los reclamos. Se está convocando una marcha blanca de la salud y la educación a Plaza de Mayo para el próximo 22 de octubre. La convocatoria la están haciendo especialmente y principalmente trabajadores y trabajadoras del Garraham, el hospital de niños y niñas de la Nación, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que está viendo cómo se va drenando su plantilla de profesionales y cómo se va complicando cada vez más llevar adelante la atención y atender a la demanda creciente de la población. Vamos a charlar con Georgina Duarte, presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos del Garraham sobre este tema y también aprovechamos para actualizar cómo está la situación en el hospital, en el emblemático hospital. Georgina, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, en la Cadena Cruces. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar el 22? ¿Cómo es la convocatoria? Que busca reunir a varios sectores, ¿no? Bueno, a nosotros lo que se está convocando ahora es, aparte de salud, marchar junto con educación. Por el reclamo que, bueno, que es el mismo para los dos, ¿no? La desfinanciación, tanto sea de salud como de educación. Y, bueno, los salarios que son una vergüenza, la verdad. Sí. Sobre todo, bueno, el cuidado de la salud pública y la educación pública, ¿no? Sí, nos han venido contando ustedes, Georgina, a lo largo del tiempo, que esta situación salarial hace que muchos compañeros de ustedes empiecen a elegir otros rumbos, ¿no? Y el hospital se va quedando sin sus profesionales y sin gente que viene hace mucho tiempo trabajando en el hospital y conoce su funcionamiento sin necesidad de, bueno, capacitar nueva gente. En ese parámetro, ¿hay perspectivas si se va un médico, entra otro médico o cómo va quedando el hospital? Sí, se llama a otro médico o se puede llamar a otros profesionales, pero todos esos años y toda la experiencia que tomó ese profesional en el hospital no es el mismo. Y, lógicamente, la gente que se llama por ahí también se llama y no tiene la misma experiencia que el que se fue. Entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? De que, bueno, la gente que entra no tiene experiencia, no trabajó en un hospital como el hospital Garrahan. Entonces, muchas veces el manejo no se sabe hacer. Totalmente. Y eso es lo que perjudica al niño, ¿no? Al paciente. Estamos hablando con Georgina Duarte, presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Desde la salud, ¿cómo ven el tema educación? Dijiste, Georgina, que son problemáticas parecidas. Bueno, incluso el gobierno está hablando o pensando un esquema en el cual universidades nacionales y hospitales nacionales sean derivados a las provincias. ¿Eso es viable? No, nosotros no sabemos. Hasta el momento lo único que se supo de este motivo, de este tema, es lo que se escuchó en los medios. Es como siempre, ¿no? Se te tiran la bomba y se esconden. Pero bueno, sí, puede ser que sea así. Si ellos mismos, gente de su mismo gobierno, lo están diciendo, ¿qué podemos esperar nosotros que no sea verdad, no? Como pasó con el Buenaparte. Claro. Una noticia que se tiró, que no se llegó a efectivizar por todo el movimiento que hubo, de la salud, de todos los que apoyaron al Hospital Buenaparte. Pero la intención de ellos fue cerrarla. No pudieron. Pero sí tuvieron la intención. Volvió el a ver si pasa, ¿no? Parece. Claro, no. Ellos pensaron que iba a pasar y no fue así, ¿no? Porque bueno, la gente, tanto sus trabajadores como el pueblo que apoyó, no se lo permitieron. Sí. Pero el intento estuvo. Totalmente, totalmente. Y en el caso del Garrahan, el Garrahan depende su presupuesto, mayormente de Nación, pero también de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo está ese equilibrio? ¿Cómo está aportando la Ciudad? ¿Cómo está aportando la Nación? Nosotros, el Hospital Garrahan recibe el 20% de Ciudad y el 80% de Nación. Y antes era un 50% y un 50%. Durante el gobierno de Macri se pasó la otra parte a Nación, casualmente. Claro. Entonces, ahora depende más de Nación. En caso de que sucediera esto, yo no sé cuál es la intención de si de pasarlo a provincia, debería pasar a Ciudad. Pero bueno, no se sabe, no se sabe cuáles son las cosas que este gobierno intenta hacer, ¿no? Yo creo que es el momento de decir, bueno, basta, porque con salud y con educación no se mete, no se tiene que meter un gobierno de esta manera, porque todos los profesionales, la mayoría de los que trabajamos en el Hospital Garrahan nos formamos en una universidad pública. Yo me formé completamente en un lugar público. Y si no hubiera sido que hubiéramos tenido esas universidades, la mayoría de los profesionales pobres, porque yo era una familia muy humilde, no nos hubiéramos podido formar. Bien. Bueno, esto rebate también esa expresión o ese paradigma falso que plantea mi ley de las universidades públicas, la financia de los pobres para los ricos, ¿no? Bueno, esto último que han hecho circular. No, 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 es verdad, absolutamente, porque yo, como te digo, vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde, y si no hubiera existido la universidad pública, yo no hubiera podido estudiar. Totalmente. Georgina Duarte, presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos del Garrahan, 22 de octubre la convocatoria para salud y para educación. Bajo el título, Marcha Blanca. Tiene mucho peso histórico, ¿no? La Marcha Blanca por lo que fue la carpa blanca en los 90. ¿Hay puntos de contacto entre aquella realidad y esta realidad? Y lo que pasa es que yo creo que siempre el punto de contacto es que afecta a los más pobres, siempre. Lamentablemente es así. Es que más o menos puede defenderse en este tipo de gobiernos va tapando, pero el que no tiene, no tiene un margen, el que depende de un salario, el que depende de una ayuda económica, no tiene un margen como para poder seguir subsistiendo. Yo, hoy en día, no puedo vivir con el sueldo que cobro, porque la mitad de mi sueldo se lo comió la inflación, y ellos hoy nos están dando un 1% para octubre de aumento de sueldo. ¿1%? Cuando la inflación, sí, 1%, cuando ellos saben perfectamente lo que fue la inflación de todo este año. Entonces es imposible que yo me pueda defender, salvo que tenga dos o tres trabajos, que yo ya tampoco lo puedo sostener y tampoco es lo que debe ser, porque un trabajador tiene que vivir dignamente con un trabajo, no con tres trabajos, porque si no tampoco vivo. Sí, claro. Bueno, y en el tema salud, obviamente, el tema del rendimiento del profesional tiene mucho que ver con la cantidad de horas que trabaja y con la sobreexigencia, y está la vida y la salud de la ciudadanía del otro lado, ¿no? No se puede ahí tener esta situación de pluriempleo que muchas veces se fuerza a los trabajadores para poder, como cuenta Georgina, sobrevivir. Me quedé con el 1% es lo mismo que decir cero, ¿no? Para eso no me ofrezcan nada, ¿no? Es como una burla ese 1%. El 1% es una burla a los trabajadores que trabajamos en el Estado hoy, porque para ellos lo que ellos quieren es que la gente se vaya de los empleos públicos, porque de esa manera ellos van a llegar a inflación cero, pero eso a base de los trabajadores, ¿no? del sacrificio nuestro, de aumentar las tarifas a un 400% sin importarle si vos la podés pagar o no. Yo últimamente la verdad es que ya casi no puedo ni pagar los servicios. Y yo trabajé muchos años en el Hospital Garrajan, y esta es la primera vez, no este mes, ¿no? estos últimos meses, que yo no puedo pagar los servicios con lo que gano. Es algo que no se entiende, por eso nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial de un 100%, porque nuestros sueldos quedaron a mitad de lo que cobrábamos nosotros hace, no te digo, hace mucho tiempo atrás. Yo podía vivir, está bien, quizás no podía ahorrar, pero sí podía pagar mis cuentas, hoy no las puedo pagar. Sí, es tremenda la situación. Bueno, y a esto le sumamos el no bono de 500.000 pesos, que fue un escándalo también, que derivó... Nosotros recibimos el bono, no es que no lo reciban, pero no alcanza, porque, o sea, te ayudó, te ayudó este mes, porque nos ayudó, pero el mes que viene yo ya no cobro el bono, cobro el 1% de lo que cobro de mi sueldo. Claro. Bueno, pero la decisión de dar ese bono derivó en el apartamiento, el despido de la dirección del hospital, ¿no?, en ese momento. Incluso de su misma gente, porque a todos ellos los puso el mismo gobierno, porque son cargos designados por el gobierno. Son todos cargos por el gobierno de turno. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo que sucedió, que fue que el gobierno nacional se introdujo en la economía del hospital Garrahan, porque ese dinero habitualmente se da en forma de bono a los trabajadores, lo que recauda el hospital. Y entonces el gobierno no quería que esa plata fuera a sus trabajadores, como siempre se hace, siempre el hospital le da en forma de bono los ingresos de recursos genuinos, que son de la plata que pagan las obras sociales, las prepagas por los pacientes que tienen internados, siempre va en forma de bono a sus trabajadores. Sí. Y bueno. Y bueno, y el gobierno nacional se metió en eso y no quería que lo den. Claro. Ni bono ni aumento. No, ese parece, es el paradigma. Ni bono ni aumento. Exactamente. Bueno, 22 de octubre la convocatoria a Georgina. Estaremos atentos. Algo que esperan muchos sectores que quizás no tienen poder de movilización, o no se encuentran representados o están subrepresentados, es que se junten los reclamos, ¿no?, que se empiecen a juntar todos los reclamos. Bueno, y el 22 está esta convocatoria para la salud y para la educación, dos sectores fundamentales y muy sensibles para el interés popular. Así que vamos a ver qué pasa con la marcha. Y esperemos acompañamiento de las estructuras, ¿no? Eso esperan ustedes, digo, de la CGT, la CTA, los sindicatos. Es que a nosotros ya no los esperamos más. Sí los seguimos convocando, lógicamente, pero hasta ahora ellos no se sumaron y tampoco los vamos a esperar. O sea, vamos a marchar y ellos van a tener que salir a sumarse porque así como nos está pasando a nosotros, a salud, a educación, a los jubilados, les está pasando a todos los trabajadores. Y tarde o temprano van a tener que salir porque, bueno, la gente misma se los está exigiendo. Totalmente. Pero nosotros a ellos ya no los esperamos más. Bien. Georgina, te agradecemos el tiempo y estamos atentos a todo lo que pasa en el hospital, en la salud pública, en la educación pública, bueno, y rumbo a la marcha del 22 a la convocatoria. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Allí pasó la presidenta de la Asociación Civil de Profesionales y Técnicos del Hospital Garraham, el Hospital del Niño y la Niña de Buenos Aires, que depende en su mayoría del presupuesto nacional, que les ofreció un 1% de recomposición después de armar un escándalo y destituir a la cúpula del hospital por un bono de 500 mil pesos que no alcanzaba ni a recuperar todo lo perdido por el sector salud. 22 de octubre, la convocatoria para salud y educación, marcha blanca por los salarios y por los recursos.